¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un book tag, un book tag además en plan improvisado. O sea, os voy a leer las preguntas aquí tal cual y os voy a contestar con lo que se me ocurra. O sea, puede ser o quedar muy fluido o muy caótico. No lo tengo claro. Ya lo veremos al final del vídeo. Es el anti-book tag. ¿Qué hacemos cuando no leemos? Creo que este tag lo habéis visto mucho por Booktube últimamente. Pues ha ido de canal en canal. Y Evita Lecturitas me nominó y pues aquí estoy haciéndolo porque tengo tags pendientes por hacer y voy poco a poco. Perdonadme. El tag es original de un canal anglosajón que se llama Bookpatch. Creo que lo estoy diciendo bien. Bueno, yo lo dejaré todo en la cajita de información. Son seis preguntas. Puede ser muy corto o muy largo. Todo es posible. Primera pregunta. ¿Qué tienes en exceso además de libros? Bueno, tengo en exceso. Creo que tengo en exceso ropa. Fijaos que este último año he comprado bastante menos. Es verdad que llevaba muchos años trabajando en tienda de ropa. Entonces, pues siempre he aprovechado los descuentos, rebajas, joyas que he ido encontrando. Pero, ¿qué pasa? Que como estos dos últimos años he engordado más, pues hay muchísima ropa que me he deshecho de ella. Mucha porque ya no me encontraba a gusto. Porque no era mi estilo. Pues eso. Al comprar en rebajas, con descuento, no sé qué. Pues a veces he comprado cosas que más por... Porque en ese momento me han llamado, pero luego realmente no me las he puesto. Entonces, he dado ropa y eso. Por ese motivo y porque no me vale. Entonces, he estado guardando ropa durante dos años. Pensando que ya me valdría cuando adelgazara. O sea, a lo mejor no llega ese momento. Entonces, tengo demasiada ropa aún habiendo dado un montón. Y bueno, poco a poco voy quedándome con las prendas que realmente me gustan y con las que estoy a gusto y me siento bien llevándolas. Así que espero ir reduciendo y que no sea una cosa que tengo en exceso. Pero bueno, tengo. Otra cosa que tengo en exceso, además de libros, son figuras. Hasta hace unos años no tenía muchas, pero pues regalos y demás. Pues ahora mismo tengo una vitrina entre mis figuras y las de mi novio. Y está la vitrina de estas grandes de cristalera hasta arriba de figuras. Más las que tengo por ahí por otros lados. Hice un vídeo, no recuerdo, 2019 por ahí creo que hice un vídeo sobre mis figuras. Y debería hacer otro, un 2.0 porque se ha ampliado bastante. Y otra cosa que tengo en exceso, libretas también. Tengo muchas libretas. De hecho, en mi escritorio tengo unos 3 o 4 cajones solo de libretas. La mayoría están escritas entre libretas, agendas, porque yo soy mucho de... Menos los últimos años que me he comprado agenda, me la hacía yo el bullet journal y todo esto. Entonces tengo muchos cuadernos y velas es algo que tampoco suele faltar en mi casa. También en cualquier sitio encuentras una vela. Y creo que ya. 2. ¿Qué haces para divertirte que no sea leer? Pues me encanta ver películas y series. Voy a ser muy típica. Me encanta hacer fotografías. Cuando hago fotografías me divierto mucho. Me lo paso pipa realmente. O sea, de hecho, cuando estoy haciendo otra actividad y a la vez estoy haciendo fotos o vídeos o tal del momento o lo que sea, es el momento en el que mejor me lo paso. Yo que sé, cosas de la vida. Me gusta pasear por el bosque. Eso es algo que, bueno, no sé si me divierte. Paz me da. Pero bueno, son cosas que hago. Aparte de leer. ¿Qué más hago? ¿Qué más hago? Pues de vez en cuando salgo con amigos. Me tomo algo. Antes iba al cine. Ahora pues lo he sustituido por la tele y las plataformas. Y básicamente, o sea, lo que hace un ser humano medio más o menos. O sea, no hago. Creo que lo que hago más fuera de lo que suele hacer la gente general es los autorretratos y las fotos. Y ya está. Y me gusta mucho también hacer repostería. Me encanta. Sobre todo en otoño-invierno me da por hacer más. En verano no porque hace mucho calor y encender el horno no. Pero en invierno, bizcochos. En mi mesita de noche tengo, aparte del cargador del móvil y el cargador de los cascos diadema. Eso es fundamental. Yo hay una cosa que no puedo hacer y es que no puedo dormir lejos del móvil. Es verdad que podría quitarle los datos, ¿no? Pero bueno, a veces sí que veo ASMR para dormir. Pero normalmente como me duermo es con sonido de lluvia. Sobre todo cuando estoy en casa de mis padres no tanto. Consigo dormir sin sonido. Pero aquí sí porque con los ruidos del edificio, los vecinos, yo tengo el sueño muy muy ligero. Entonces necesito un sonido que me aísle de esos sonidos. Y los tapones, he dormido muchos años con tapones y llegó un momento que no me funcionó porque me hacía eco, ¿vale? Y oía mis latidos. A lo mejor ahora si lo pruebo se me ha pasado un poco. Pero hubo un punto en el que usaba todas las noches y entonces te acaban doliendo los oídos. Entonces, bueno, descubrí unas diademas con unos cascos integrados. Que es el mejor invento que han podido hacer para mí el mejor invento. Entonces, eso es primordial que esté en mi mesilla de noche para yo irme a la cama y dormir bien. Aparte de eso, aparte de los libros, pañuelos y lo que hay básicamente en la parte de abajo de mi mesita de noche que está cerrada, unos cajoncitos, son mis medicinas. ¿Vale? Ahí tengo mi arsenal de medicinas que tengo que tomarme algunas diariamente y otras esporádicamente. Y ya está. Soy una señora con una mesita con medicinas. Cuatro. ¿Qué compras en una librería que no sean libros? Cuadernos. Si es una librería, tienda de cómic con figuras, pues figuras. Y ya estaría. ¿No? No soy... Me encantan los marca páginas, por ejemplo, pero no soy de comprar marca páginas así. Yo creo que eso, ¿no? O si venden cuadernos o figuras. Pero claro, las figuras es como más de tienda de cómic, ¿no? No de librería. Es que en las librerías hay libros, ¿no? O sea, bueno, puedes encontrarte alguna cosa esporádica de merchandising, rollo camisetas, tazas, agendas, cuadernos, marca páginas. Alguna cosa sí, pero es como muy mínimo, ¿no? Normalmente es libros. Cinco. Un regalo divertido que haya recibido que no sea un libro ni tarjetas para comprar libros. Las figuras. Espera, tengo que pensar... Es que he recibido muchos regalos divertidos. Mi novio me regaló un gimbal que no he utilizado mucho. Debería utilizarlo más para hacer los reels porque quedarían top. De hecho, creo... Es que lo tengo ahí en la estantería. Creo que voy a bajarlo y voy a proponerme grabar más con el gimbal. Regalos divertidos, regalos divertidos, regalos divertidos. Ah, y ahora no caigo. Regalos divertidos. No sé, pues todo tipo de merchandising, figuras y cosas frikis que me regala mi hermano, mi novio, mis amigas. Pues para mí eso es top de la vida. O sea, yo básicamente en la lista de regalos de Navidad lo que pido es libros y merchandising. Cosas de Doctor Who, figuras de Disney y cosas así. Divertido, divertido. Ahora no se me ocurre ningún regalo divertido. Si se me ocurre, os lo subo por Instagram, ¿vale? 6. ¿Qué canales de YouTube ves que no sean de libros? Pues, canales de YouTube que no sean de libros. No veo últimamente mucho YouTube, pero si veo a lo que más enganchada estoy son a canales de True Crime que estoy descubriendo. Ahora, por ejemplo, me he enganchado a un canal de una chica que descubrí en TikTok, que es española, que se llama Beth Algo. Y me he pulido en unos días todos los vídeos que tiene en su canal de casos de True Crime, de misterio y demás. Además, es un canal que mezcla maquillaje con True Crime. O sea, te va contando la historia mientras se maquilla y para mí es algo súper relajante. Me encanta su voz y es súper guay. Os lo dejaré en la cajita de información. Y básicamente, para lo que uso YouTube, últimamente es para ver canales de BookTube, los de misterio, a Ter, a Ter la veo. O sea, yo siempre que estoy triste veo un vídeo de Ter. Es mi medicina. Y voy a hacer un vistazo, un scroll, pero básicamente, pues no sé, es que todo lo que tengo son libros. Bueno, luego tengo también un par de canales de deporte, de bailes y demás, pero eso los veo cuando hago deporte. Por ejemplo, siéntete joven y siéntete bien. O sea, soy fan, me cae súper bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? BookTube, BookTube, BookTube. Por cierto, tengo muchos libros pendientes, la verdad. Me pondré la... O sea, ¿cómo queréis que vea otra cosa que no sea BookTube si tengo 50.000 de BookTube? Los de True Crime me los he visto en Valladolid porque como no estaba leyendo ni nada, pues True Crime, True Crime. Pues... Poca cosa más, ¿no? No sigo mucho más, la verdad. Antes sí que seguía más canales más temáticas, pero pues he ido reduciendo un poco. Pero bueno, sí conocéis canales de... Bueno, sí, perdón. Y los de ASMR que sigo normalmente. Los de ASMR, si queréis, si os gusta, si os apetece, pues... No sé si lo hice alguna vez en Instagram, pero lo podría hacer, recomendar los canales que más me gustan. Mi top es Atmosphere, que es una chica... No sé dónde es, creo que es de Nueva Zelanda, pero bueno, hace unos vídeos de ciencia ficción y de fantasía que flipo en colores. Me encanta. Y eso, básicamente, o sea... True Crime y Ted. Creo que el único canal que llevo desde tiempo siguiendo es Ted. Si conocéis algún canal de True Crime interesante que me pueda gustar, pues os agradecería que me comentarais. Y ya está, ya estaría el anti-book tag. No sé quién lo ha hecho ni quién no lo ha hecho. Así que voy a hacer nominaciones así, al aire, ¿vale? Todo el que quiera hacerlo está nominado, de verdad. Hacerlo es muy guay, te pasas un rato y no hace falta que os lo preparéis porque es que las preguntas salen solas. Así que nada, espero que hayáis pasado un rato entretenidas. Espero que se haya hecho dinámico y fluido. Y nada, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros si no estáis suscritos. Y seguidme por Instagram, sobre todo en la cajita de información. Os dejaré el resto de mis redes sociales. Un abrazo. Adiós.